¿Qué pasa con los anticuerpos? ¿De qué son los anticuerpos? ¿Por qué las pruebas serológicas o de qué estamos hablando? Ok, miren, vamos a decir, el día cero es el día que yo entro en contacto con el virus, ese es el día que yo me infecto, el día cero es el primer día. Usualmente el periodo de incubación que se manejó por la OMS del SARS-CoV-2 es de dos días a catorce días, pero hay un promedio de siete días, del primer día que me infecto hasta el siete días, este es el periodo de incubación. Cuando yo me infecto, yo empiezo a producir el virus, el virus empieza a replicar en mi cuerpo del día primero hasta el día catorce, es cuando más se replica el virus. Aquí, si yo me hago una prueba de PCR, yo voy a salir positivo porque yo tengo el virus. En este periodo del día cero al día siete, yo estoy asintomático. Hay personas que empiezan síntomas en su día cinco, del cinco en adelante, hay personas que lo experimentan antes. Pero el promedio, hablando de grandes volúmenes, es que si yo me infecto, voy a empezar síntomas el día cinco, el día seis. Entonces, en cualquier momento que el virus empiece a replicar y yo le hago una PCR a un paciente, va a salir positiva porque empiezo a tener este aumento de carga viral hasta el día catorce. Y luego el virus empieza a descender en forma importante y ya para el día veintiuno ya es muy pocas personas que van a salir positivas porque el virus ya viene para abajo. En este periodo, después del día catorce, ya hay muy poca evidencia que dice que yo puedo seguir infectando. Por eso les decimos, el día quince ya no eres activo, tú ya puedes interactuar. Esta es la PCR, la que hacemos, la molecular, la buena, la que tiene una alta sensibilidad. Pero luego tenemos las pruebas de anticuerpos. Entonces, como les habíamos comentado, nada más hay dos tipos de anticuerpos. Lo que son del IGM, que es en la fase aguda, y los buen anticuerpos son los IGGs, que son las memorias. Esta es la que me da la inmunidad, el IGG. Todas las vacunas básicamente quieren despertar este, porque este es el que me va a proteger. El IGM, que es el de la fase aguda, va a empezar a producirse en el cuerpo, cuando el cuerpo detecta el virus, al día siete. Pero el IGM no dura mucho tiempo en el cuerpo. Para el día veintiuno, yo ya no tengo IGM. Pero en el día veintiuno, a partir del día catorce, tu cuerpo empieza a producir otro anticuerpo, que no es el IGM, que es el IGG. Este es el bueno. El día de catorce, empieza a despegarse el IGG. Y este es el de memoria. Esto es lo que las vacunas quieren producir. Entonces, las pruebas rápidas miden el IGG y el IGM. Si yo salgo positiva para la IGG, yo puedo decirle a un paciente, yo no sé si tiene la enfermedad ahorita, porque estamos en este periodo de mental. Lo que sí te puedo decir es que tú estuviste expuesto al SARS-CoV-2. Si sales positivo para IGM, con mucha probabilidad le tengo que decir, te tengo que hacer la PCR, porque ahorita está saliendo un anticuerpo de la fase aguda de esta enfermedad. Y lo más probable es que tengas SARS-CoV-2, enfermedad de COVID-19. Entonces, esas son las dos anticuerpos, la IGG y la IGM. ¿Y cuánto tiempo dura el IGM? 21 días. ¿Cuánto tiempo dura el IGG? Se cree 90 días. Entonces, ese es el escenario. Estos son precisamente los tiempos que se dan en las pruebas y los anticuerpos.